Ay que estoy borracho y amanecido Ay que estoy borracho y amanecido Borracho y amanecido Ay, esa es la vida que ando buscando Borracho y amanecido Ay, si estoy borracho y amanecido Borracho y amanecido Sírvame un trago que tengo frío Borracho y amanecido Ay, si estoy borracho, el asunto es mío Borracho y amanecido Ay, si estoy borracho, el asunto es mío Borracho y amanecido Ay, si estoy borracho, con quien casado Borracho y amanecido Es como mi plaza y funda Y aquí no le gusta que me mongue Ese compasidad no lo hará ¡Eso con Lorenzo! ¡Oiga el golpecito! Y no lo vayas a confundir ¡Eso con Lorenzo! ¡Eso con Lorenzo! ¡Lorenzo!